Música Bueno y aquí vamos ya en el día 2 si viste el primer capítulo Juan Carlos, nuestro guía nos llevó a la agencia de turismo para comprar el paquete al cañón del sumidero desde San Cristóbal de las Casas ese nos costó 900 pesos ya por los dos, aquí vamos muy contentos el transporte pasó por nosotros ahí en el hotel en el que nos estábamos hospedando y aquí venimos con varios turistas colombianos hasta para tirar para arriba aquí en este viaje nos topamos por todos lados y va a ser varias paradas va a llegar a una a un mirador luego a otro y ya después directamente al cañón, aquí se va a estar contando toda la aventura de Weekend Gracias por ver el video 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 Y aquí el guía nos está avisando que hemos llegado a Chiapa de Corzo que nos va a recoger ahí en el centro de la plaza y vaina te da todas las indicaciones ya la expectativa pues es transitar todo el cañón en el tema de la lancha nos vemos en el kiosco que es este está en la plaza central es el único kiosco fuente o pila como le quieran llamar o la corona ese monumento representa al municipio de Chiapa entonces ahí nos dan los 10 minutos empiezas a bajar acá a descender por estos escalones hasta abajo a cada grupo que va llegando le van asignando una respectiva lancha para que sea el mismo grupo Chamo yo no sé si a ustedes les pasa cuando viajan pero a mí me pasa bastante te cuento que cada vez que viajo me encuentro a alguien de la ciudad en la que estoy viviendo en este caso de Ciudad Juárez y bueno es algo grato y bonito siempre hago muchas amistades de todas partes pero no falta que me encuentre siempre alguien de Juárez yo creo que si fuera en plan de esconderme grandote grandote no pudiera porque siempre me encuentro a alguien aquí me encontré a Carelli Carelli es una amiga muy linda y muy querida aquí de Ciudad Juárez que aprovecho de mandarle un besote en este video ahí nos vimos y que haces aquí bye y tu que emoción mira y nosotros yo te las presento a Carelli de Ciudad Juárez un abrazo y para ti se ponen esta cuchera obviamente para identificar ahí te siguen todos los niños aquí está Manuel Moreno Torres esta presa tiene 240 metros de profundidad y aquí vamos a empezar el recorrido a Chiapas de Corzo vamos a recorrer 38 kilómetros de ida y ya embarcados pues arranca la lancha el guía te va diciendo que más o menos vamos a pasar por aquí por allá aquí van en control a la presa en este encuentro el monumento del ingeniero Manuel Moreno Torres que representa a todos los trabajadores que construyeron esta presa también se encuentra lo que es casa de máquina más o de lazo que están las dos casetas de la familia y en esta casa de máquinas ahí trabajan las turbinas para generar la luz eléctrica para generar los mares se mandan a Tabasco todo el estado de Chiapas y una parte de Yucatá voy a tratar de buscar la jauna para que ustedes puedan apreciar los animalitos y cocodiles que vamos a estar a la distancia que vamos a tener todo eso la jauna se dan esta vueltecita rápida ahí viste las tienditas por si no compraste algo ya sabes es todo carísimo esta parte de precios y todos esos detalles los estoy dejando para Tik Tok para el contenido que estoy compartiendo ahí en esa red social entonces estoy como dividiendo toda la información también para que te acertes por allá al Tik Tok voy a empezar a subir así videos con detalles de los precios y de todo ese rollo para que sea más dinámico lo de los precios allá y aquí lo de los paisajes lo de las vistas lo que es el destino como tal entonces el guía va haciendo paradas en la lancha aquí es esta primera parada para ver las aves que habitan en la zona aquí es del desierto nada más aquí también hay cactus ya también tenía rato que no me tocaba una ladilla de la ladilla dícese en venezolano de una persona muy pastidiosa intensa y ladilla como la que me tocó adelante de mí aquí en la lancha de señor Tamapas que yo soy de la lancha si y así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya para este tramo te enseñan los cocodrilos. Llega a esta zona donde los cocodrilos salen a tomar el sol en la tardecita y están muy a gusto, asoleándose y pues ya, llegan las lanchas a fastidiar con tanto turista. Y bueno, aquí los dejo para que vean los cocodrilos. No, no, no es de platino. ¿Están echando por ahí? ¿Están echando por ahí? ¿Están echando por ahí? Sí, sí, ahí hay diferentes partes. Y cuando es la temporada más baja, se traje el nivel de ricos, se ven mucho cocodrilos. No, no, no. No. No, no. ... ¡Gracias! 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 También se paró por acá en esta parte de estos árboles a ver si alcanzan a verlos ya saben que a veces las cámaras pues no hacen justicia y tampoco tengo un mega zoom pero si vimos uno que otro monito, uno que otro gorila, uno que otro chimpancé no gorila no porque los gorilas son los grandes, son chimpancé ahí colgando de las ramas, muy chévere, muy bonitos también les pido van a verlos por ponerse abiertos ¡Gracias! 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 Y colorín colorado, el recorrido se ha hecho. Ya ha acabado, aquí llegan las lanchas, como ya te había dicho, es en Chiapa de Corzo, pueblo mágico, aquí te deja, ya por aquí nos fuimos caminando. Empiezan a abordar que la foto, que si te venden esto, que si te venden lo otro, ya saben como es todo este merequetengue, y bueno, de aquí vamos a caminar hasta la plaza central de Chiapa de Corzo, porque es donde nos recoge el guía de la camioneta, y vamos para atrás, vamos de regreso a San Cristóbal de las Casas. ¡Gracias! 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 Y hoy la comida nos toca con nuestro amigo Carlos. Nuestro coach de aquí de San Cristóbal de San Cristóbal de las Casas, aquí dicen San Cristóbal de las Casas, aquí dicen San Cristóbal de las Casas. a ver tu reacción, que tal? está muy suave salud este es todo San Cristóbal de la Casa Pueblo Mágico San Cristóbal de la Casa